Pero para iniciar con la información de Ventaneando, tenemos entrevista con nuestra querida compañera periodista Jessica Sáenz, donde nos aporta mucha información sobre este expediente especial sobre Luis Miguel. ¿Qué te ve? ¿Qué te ve? Era empleado de un restaurante llamado Café Candela, al que llegó a pedir trabajo sin revelar quién era realmente, aunque en su solicitud acentó claramente que era huérfano de padre y madre, tal como lo relató a la periodista, la chef del establecimiento. Llegó de jeans, una playera, a pedir trabajo, le dan la solicitud de trabajo y pone sus datos, más o menos, y cuando le ponen padre, madre, ponen ambos renglones finado, finado. Entonces, bueno, esto es 2005. En 2005, Sergio ya sabía, y sus hermanos, obviamente también que su mamá había muerto. El papá, pues obviamente, todo el mundo lo supo en diciembre del 92, pero la mamá en ese entonces ya él ya lo sabía. Pero dar con el paradero de Sergio en aquellos años no fue fácil, pues Sergio mantenía un muy bajo perfil luego de haberse distanciado de su hermano y afincarse en Guadalajara, apoyado por Octavio Fonserrada, el famoso doc, quien fue asistente y amigo personal de Luis Miguel durante muchos años. De hecho, al principio la chef se cimbró al saber que un medio de comunicación había dado con Sergio. Entonces, en ese momento, bueno, pues sabes que se le seca la garganta y ¿por qué quieren saber de Sergio? ¿Quiénes son ustedes? Le dije, pues mira, trabajamos para una revista, ya estamos haciendo una investigación. Y me dice, ya, pero si Sergio no es famoso, él no quiere ser famoso, él es muy bajo perfil. Al inicio, Sergio tampoco revelaba gran cosa de su vida, aunque llamaba la atención de sus compañeros con algunos detalles como estos. Lo veía muy como, muy sencillo, pero que llegaba con su buen reloj y que un día se puso a platicar con él, le dijo, oye, que tú hablas inglés, francés, italiano, español, ¿de dónde vienes o qué? Y bueno, que después de un tiempo, pues abrió su corazón, ¿no? Y le dijo, pues, este, fíjate, mira quién es mi hermano, ¿no? Ella se sorprendió, porque ¿cómo es posible que el hermano de semejante estrella esté trabajando aquí? Sergio confesó a sus compañeros que las diferencias con su hermano eran irreconciliables. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué onda con tu hermano? Y que le dijo, somos muy, este, de carácter muy fuerte los dos y, pues, hemos tenido nuestros problemas y, pues, no nos hablamos. En este momento de la vida no nos hablamos. Y no quiero hablar con él. Quiero hacer mi vida, quiero, este, dedicarme a lo que yo quiero hacer, quiero hacer fotografía. Este, en ese momento él no le dijo a ella que quería cantar. Pero el perfil casi secreto de Sergio se vulneró cuando se enamoró de la prima de la chef y la familia de esta supo quién era en realidad. Y, pues, la familia obviamente se entera. Dice el hermano, pero, ¿cómo? Bueno, ya al rato, en las reuniones familiares, sacaba la guitarra y se ponía a cantar. Me dice, tenía una voz, no sabes, qué bonita. Según relata Jessica Sainz, este noviazgo propició un distanciamiento entre el doc y Sergio. Él empezó a andar con Tania y cuando se enteró el doctor, el doctor Fonserrada, se enojó mucho. Porque él quería mantener a Sergio en un bajísimo perfil y que nadie supiera quién era. Llegó un momento en que hubo una ruptura entre el doc y Sergio. Y Sergio se va a vivir a casa de uno de los familiares de Tania. Pero para dar finalmente con Sergio, Jessica y su equipo recorrieron decenas de lugares hasta que lo lograron y se percataron de la modesta forma de vida que Sergio y el doc llevaban. Tú sabes que siempre cae un ángel guardián que te dice por ahí, no, trabaja con el doc en una boutique esotérica. Lo estuvimos siguiendo, dimos con la casa en donde vivían y fue como nos dimos cuenta que en efecto viajaba en camión o a pie. Porque vivía de una forma muy austera, pero él se veía muy cómodo. Y así fue el encuentro entre la periodista y sus dos anhelados objetivos, Sergio Gallego y Octavio Fonserrada. Me acerqué, estaban en el camellón a punto de cruzar la calle. Llegué, doc, buenas tardes. Más tarde yo en presentarme que ellos en correr. Me voy tras Sergio. Dije, pues es el que quiero entrevistar. Entonces el doc se va para otro lado. Llegó con Sergio y de pronto se siente como acorralado y lo veo pálido. Pálido, con la boca seca. Dije, Sergio, perdóname, por favor. No te quiero asustar, no te quiero incomodar. Es que yo no soy público. Le dije, yo lo sé, pero tu hermano sí, Sergio. Y la gente quiere saber de la familia de tu hermano, de ustedes. En eso ya llega el doc y empieza como que a manotear y a decir, no, 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 no vamos a hablar de nada. Ya nos vamos nosotros a nuestra casa. No, 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 por favor. ¿Qué quieres saber? Le digo, bueno, pues es que queremos saber cómo es la relación de Sergio con Luis Miguel. ¿Por qué se dio ese rompimiento? ¿Por qué no se habla? Entonces en eso voltea a Sergio y me dice, ni lo busco, ni me interesa. A mí no me interesa salir en ningún lugar. Quiero seguir mi vida y pues agradezco que ya no me estén siguiendo. Yo me quedé choqueada porque, bueno, después de la persecución y de los meses que estuvimos picando piedra para dar con ellos, entendí que era una persona que no quería dar entrevistas, que no quería figurar. Y fíjate que hasta la fecha se ha mantenido así, Sergio. Tengo entendido que radica en Madrid. Allá vive con una pareja, ya tienen familia. Incluso las personas de Guadalajara que lo conocieron en Guadalajara, de una u otra forma lo siguen protegiendo. Ah, qué bueno. Porque estando alguien conocido mío en Madrid, en un lugar, llega Sergio, se saludan y yo le dije a esta persona, ¿y por qué no grabaste algo? Y me dice, no, Pati, porque él no quiere. Esta persona lo conocía de Guadalajara. Claro, por eso te digo que muchas personas de Guadalajara que lo conocen... Lo protegen. Lo protegen. Además, él tiene muy claro que no quiere cámara, no quiere robar foco y ni siquiera quiere hablar con sus hermanos. Oye, Kasta, pero también si alguien... Pero Alejandro sí lo busca. Ah, ok. No, sí. Si alguien buscara el Oscar, ahora sí que a mantenerse en el anonimato, es él porque, o sea, una cosa es que él no quiera, pero otra cosa es que los medios no lo estén buscando, atosigando y simplemente pues no se sabe dónde está. Y qué curioso porque si se fijan en la serie, él, por lo menos lo que pintan en la serie, él sí quería formar parte del mundo artístico, quería cantar, cuando estaba chiquitín. Bueno, recordemos que quienes lo querían explotar siendo un niño, eran los hermanos del papá y la abuela. Sí, sí, sí. Pues es que talento tiene. Mucho talento. Y belleza. Pero él se veía como que sí tenía ganas. En la serie, por lo menos, no sé, en la vida real. Pero a esa edad, por favor. Y después te voy a decir algo, después de todo lo que esta misma carrera implica para él a nivel personal y emocional, a decir, yo no quiero.